Astele.tv Astele.tv Hola, buenas tardes amigos. Bienvenidos nuevamente a este programa La Disidencia. El día de hoy contamos con el gusto de que nos acompañe una gran amiga, mi querida amiga Carla Santana. Amigo, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. Para mí es un gusto poder compartir esta plática de política, de temas interesantes que se están viviendo en el país y pues con todos ustedes que nos están viendo desde casa. Muchas gracias Carlita. Y pues como siempre, como cada semana, mi querido amigo y hermano Octavio Catalán. Hermanito, ¿cómo estás? Pues un gusto estar otra vez con ustedes, que nos reciban en su tiempo, en su espacio. Y hoy es un día donde seguramente nos vamos a divertir mucho, porque nos vamos a arrancar con un tema en el que Carlita seguramente se va a sentir como pez en el agua. Porque regresa el David de la política mexicana combatir a Goliath. Nuestro chicken noodle Ricky Ricky Incanayín. El mismísimo Ricardo Anaya. ¿Qué nos puedes contar al respecto, mi querida Carlita? ¿Qué opinas de este regreso triunfal, podríamos decir? De Ricardo Anaya al escenario de la política mexicana. Pues mira, yo veo el regreso de Anaya como algo positivo, ¿no? Ahorita la situación que estamos viviendo en el país es tan compleja y a veces en unos temas se supera la ficción, ¿no? Entonces yo creo que todas las voces de oposición que se sumen ahorita son totalmente bienvenidas. Estuvo un tiempo desaparecido, que es algo que realmente no aplaudo, porque sí hizo falta, sí hizo falta, pues sus comentarios, sus críticas constructivas, sus propuestas y todo esto, ¿no? Porque sabemos que Ricardo Anaya es una persona brillante. O sea, nos lo dejó claro en la campaña con sus propuestas y pues bueno, todo el tema que se le vino encima por la guerra sucia que después se esclarificó. Pero, pues yo estoy muy contenta que ya esté regreso en el PAN, que se esté sumando a las acciones del Partido Acción Nacional para hacerle frente a esta, dijo, híjole, a este gobierno de ocurrencias y de, híjole, pura falla. O sea, porque yo entiendo que falla y error, prueba y error y todo esto, ¿no? Pero ya tuvo 12 años para planificar un plan, oye, y llegó y no supo nada. A ver, Carlita, pero déjame, déjame, comento algo, quizá esté equivocado. Pero en este mensaje que da Ricardo Anaya ahora que se presenta públicamente o que anuncia su regreso públicamente, en ningún momento mencionó al PAN, ¿eh? O sea, dijo, aquí estoy, pero no mencionó al partido. Bueno, hay que recordar que Ricardo Anaya sigue siendo militante del Partido Acción Nacional, que no se nos olvide. O sea, no fue, no fue Marco Cortés que le habló a Luis Miguel y le dijo, oye, ¿tú qué sabes de familiares desaparecidos? Este, ayúdame a encontrar a mi, a mi, a mi, a mi muchacho, o sea, no, no, pues. Lanzar la alerta AMB. No, 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 no fue el PAN que lanzó la alerta AMB para, 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 para. Donde está Ricardo. Descarriada. Pues mira, yo creo que después de una, de una competencia, porque así se vivió para la presidencia, tan difícil, es entendible que se haya desaparecido unos meses después de la guerra sucia tan nefasta. Hasta hay cochina que le hicieron. Que digo, después se clarificó todo, pero evidentemente, como no es amarillismo, pues no vende igual que la nota. Claro. En donde le, le levantan falsos, ¿no? Pero, pues, yo la verdad estoy contenta. De verdad, creo que faltan voces en la oposición y voces con ideas y con conocimiento de causa, ¿no? Claro. Entonces, yo estoy muy contenta de que esté de regreso y que se sume al PAN nuevamente para emprender estas acciones en contra del gobierno federal de ocurrencias y de puras fallas. Claro. Principalmente, yo creo que representa precisamente esa cara, esa imagen que tanto necesita la oposición, ¿no? Porque evidentemente no la hay actualmente. Y entonces, para la gente que de alguna manera está como gallina sin cabeza, ¿no? Y que está como corriendo para todos lados a ver a dónde me hago, ¿no? Este, y que luego se agarran de lo primero que ven, que ya iremos a ese tema más adelante, pero es como la luz al final del túnel, ¿no? O sea, el hecho de que haya salido de pronto Ricardo Anaya, esa gente que de pronto está buscando como la tablita, ¿no? Este, de dónde agarrarse, quizás sea esa, la imagen de alguna manera que está representando Anaya en el escenario político actual, ¿no? Yo veía, yo veía un, este, una cápsula hace unos, hace unas horas, que justo venía para acá, y bueno, decían, oye, es que creo que ya en Costco ya no están dando Yakult de muestra, ya no, con esto de la pandemia, pues conseguir comida debe estar mucho más difícil, entonces, pues hay que ir a buscar algún puesto, porque nueve meses de las elecciones pinta bonito una diputación federal. Pero, ojo, ojo, ya hablando muy en serio, a ver, no me desagradaría a mí nada ver, por ejemplo, otra vez a Ricardo, a Ricardo Anaya con posicionamientos en el Congreso, yo creo que... Muy necesarios. Si bien los mecanismos de elección de todos los partidos políticos a mí no me dejan buen sabor de boca ninguno, este, creo que la tómbola, la tómbola morena es lo más, este, risorio de todo, pero ningún, ningún partido termina por tener un mecanismo de elección de candidatos y de selección de plurinominales y demás, este, ¿qué satisface, no? O sea, al final del día siguen siendo intereses y posiciones que defienden los diferentes institutos políticos, y esto, entendido de, 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 en esta lógica, pues yo no sé si hay analistas, ¿no? Yo sigo pensando que eso es un chiste, este, tal vez existen calderonistas, pero analistas no sé si puedan existir, suponiendo sin conceder que existen analistas, es válido tener a un Ricardo Anaya defendiendo una, una posición, ni siquiera del, del, del pan, una posición un poco más, eh, centrada, no necesariamente contestataria, pero con un poquito más de razón y con un poquito más de fuerza. Encontraste. En la cámara, y, y no sabemos cómo le vaya a ir a la oposición en las próximas, en las próximas elecciones y cómo se vaya a, 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 a conformar la cámara de diputados en lo que venga, pero, por ejemplo, a mí no, yo, yo lo he dicho en programas pasadas, a ver, sería histórico tener, por ejemplo, a un Felipe Calderón o a una Margarita Zavala en, en, en la cámara. Junto con un Ricardo Anaya, o sea, necesitamos actores de peso, o sea, eh, independientemente de por qué vía institucional lleguen, necesitamos esas, esas voces con autoridad moral, primero, bueno, moral es mucho decir en el caso de, 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 este, General Luna Productions, este, y todo lo que tenía que ver con ello, pero, eh, con un poquito más de peso, con un poquito más de colmillo, con un poquito más de talante, y eso se tiene que empezar a, a, a reflejar, eh, en, en elevar los diálogos parlamentarios, porque, bueno, a ver, hoy en día, este, pues, sigo teniendo en la cabeza esta imagen de, de, de nuestro, de tu, tu querido fan y amigo, este, Gerardo Fernández Noroña, sacando una campaña de su propia curul y tocándola y diciéndole llamo al orden al presidente del Congreso, a ver, estamos acostumbrados a ver ese tipo de ridículos a nuestro sistema, eh, desgaciadamente, de, de, de desgaste y de diálogo parlamentario, entonces, independientemente de cuáles sean los planes y si lo regresó el hambre o no el hambre de poder o de la otra, este, a, 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 a esto, pues, ojalá lo veamos, eh, enriqueciendo el diálogo, el diálogo parlamentario. Y lo es que, yo lo, yo, lo que quiero dejar muy claro es que yo entiendo a la gente que votó por un cambio, porque estaba esa esperanza de, de, de que se cambiara el sistema político mexicano, que todos sabemos, tú lo sabes, tú lo sabes, amigo, yo lo sé, que ha sido tan malas prácticas, que la gente le ha perdido esa fe y ese amor, ¿no? Bueno, ojo, él ni los quiere, ni los entiende, ayer les dijo en su videocolumna que los sigue culpando por el desastre de este país. Bueno. Sí, 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 yo no los perdono. No los, o sea, no los, no los critico y no los juzgo porque entiendo ese, esa desesperación y desasosiego. Ajá. Pero ahora es cuando el discurso de Anaya se hace tan claro y evidente. Por ejemplo, cuando Anaya decía, no, el problema no es que no hables inglés, sino que no entiendas al mundo. Claro. Y es algo que estamos viviendo. Es la realidad. Que, híjole, a mí me da muchísima pena el papel que estamos viviendo. Y este no entender al mundo, y este no entender al mundo va a ser tema de, de los siguientes bloques que tendremos. Claro. Porque definitivamente llegó un Andrés que no entiende al mundo, a la 75ta sesión, al 75to aniversario de las Naciones Unidas, y a decir una sarta de tarugas. Barbaridades. Pero, 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 ojo, tienes razón, o sea, y, y es muy vigente y muy actualizado lo que dijo Ricardo Anaya. El problema no es tu edad, el problema no es que no hables inglés, el problema es que tienes ideas francamente viejitas. Como después se lo dijo Mif, este, todo lo que tú propones ha fracasado en más de 130 países en el mundo. Está comprobado. Y es que el, el muro de Berlín se cayó tirando no solamente una ideología, sino una sarta de tonterías que solamente los mexicanos, este, quieren brincar al lado socialista, ¿no? O sea, cuando, cuando sabemos que eso fracasó en el planeta. Oye, y ahora que mencionas a Mif, por ejemplo, yo considero que Ricardo Anaya es una persona de interés en la oposición, y tan lo es que su video tuvo más de 500 mil reproducciones, y, híjole, un mundo de convertido. Justo, justo es a lo que iba, Carlita. Y si hubiera sido Mif, no hubiera pegado. Ojo, eh, obtuvo 13 millones de votos, que no es cualquier cosa, tú mejor que nadie lo sabe, Octavio. 13 millones de votos, es algo importante, y que si se pone las pilas, Ricardo Anaya, de aquí a lo que falta, puede capitalizar muy bien toda, toda esta oposición, ¿no? Oye, antes de que, antes de que nos marquen el corte, porque, y ojo, esto me lo traía preparado, pero lo que acabas de decir, me invita a, a mandarle un saludo a, a un amigo, que, que, a que estimo, que aprecio, y ahora que, que Ricardo Anaya ha regresado, ¿no creen que es tiempo que otros excandidatos regresen a la vida pública? Puede ser, puede ser, ¿tú qué opinas, Carlita? Pues mira, yo opino que ahorita, como oposición, estamos, estamos haciendo posicionamientos en el PAN, en el PRI, de repente Movimiento Ciudadano, los diferentes grupos, por ejemplo, Chalecos México, Chalecos Amarillo. Y al PRD ni lo mencionas. Al PRD. ¿Qué es eso? Franky va a decir que, ay, que, 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 como laceramos a su, a más izquierda. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso del PRD? Pero bueno. Ojo, y quiero mucho a Ricardo Pasco, por ejemplo, lo, 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 lo aprecio. Y hay gente de este, ojo, en breve nos acompañará por aquí, Fernando Belauzarán. Claro. Pero. No, hay gente muy valiosa dentro del PRD. ¿Qué es el PRD, hombre? Son cinco o seis personas, y creo que ya no hay militancia, hombre, ahí. Bueno, pero el punto aquí es que todos como oposición estamos de tratando, digo, estamos tratando de hacer algo por rescatar al país. Sin embargo, yo sí considero que todos ahorita debemos de sumar esfuerzos en un mismo camino. Claro. Porque tenemos una oposición por acá y luego tenemos otro partido siguiéndose por acá. Y total que nadie está yendo sobre la recta para llegar al destino final. Claro. Permíteme, Carlita, porque tenemos que ir a un corte. Y bueno, esto se está poniendo muy bueno, amigos. Estamos de regreso aquí en La Disidencia. Para ti que tienes una empresa o un negocio, lo que necesitas es Aztele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de un millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Aztele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos. En Aztele.tv nos movemos por ti. ¡Gracias! 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 Astele.tv Te recordamos que Astele.tv sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.astele.tv. ¡Es gratis! Astele.tv Octavio mencionaba que de pronto estaría muy bueno ver a otros actores políticos de regreso de esos que han estado ahí como guardados esperando el momento oportuno para saltar. Y ante esta situación la sociedad mexicana está desesperada por encontrar ese camino del que ya nos comentaba Carlita y tratando de buscar a quien acercarse, quien es quien va a liderar el camino de la oposición. Y ante esta situación lo que sucede es que la sociedad se agarra de lo primero que ve que cree que puede representar ese camino. Tal es el caso que estamos viviendo de hace unos días. Esta situación en el Zócalo de la Ciudad de México en donde llega este grupo llamado Frena, liderado por un personaje llamado Gilberto Lozano y al querer llegar al Zócalo se encuentra con una valla de policías, no los dejan pasar y posteriormente llegan al Zócalo. En mi opinión personal, yo creo que hubiera preferido que se quedaran en la avenida Juárez porque ahí se veían muchos. Juárez de Benito, el que se llama... Ah, no, pero eso va a ser nosotros. Ese viene después. Y llegando al Zócalo, ya se encuentran todos en el Zócalo y la verdad es que se ve así nada más un lunar en medio de todo el espacio del Zócalo. ¿Qué opinión te merece, Carlita, esta situación de Frena? Híjole, es un tema bien complicado porque yo... A mí para empezar, desde un inicio se me hizo muy raro cómo nació Frena. Me explico cómo de repente de la noche a la mañana obtuvo tanto conocimiento social, ¿no? Frena para mí, híjole, es bien raro porque a mí por ahí hay una frase que dice piensa mal y acertarás. Entonces, Lozano tiene tantos errores, la línea discursiva es tan ambigua y opaca y los errores que tienen en la actuación, híjole, a mí se me hace que están haciendo de la oposición una sátira. O sea, están haciendo una sátira de la oposición. Y si tú a mí me preguntas el día de hoy, mi querido Berman, el día de hoy yo pienso que Frena podría estar controlado pues por López Obrador o gente cercana a López Obrador. Ahí sí, disidencia controlada, pero bueno. Porque no es posible tantos errores, oye. Ahí te pones a pensar y dices, ¿son errores o es una estrategia planificada para hacer ver a la oposición como una comedia? ¿No? Exacto. ¿Tú qué opinas, doctor? Yo creo que hay que hacer el análisis desde cómo nace Frena. Yo te lo he platicado y lo hemos comentado en otros espacios que Gilberto Lozano ha sido un hábil camaleón desde que él decide alejarse un poco del sector privado y de la empresa y empieza con un camino más tendiente a lo social. Y qué es lo que empezamos a ver, que hizo, ¿cómo se llamaba lo que antes sería Frena? El Conacy. El Conacy. Y el Conacy tuvo cierta fuerza, lo logró empujar durante mucho tiempo, pero hagamos un primer análisis. Conacy tuvo postulados y tuvo posiciones que lejos de generar una oposición responsable o ciudadana o con cierto sentido de civismo, terminó capitalizando López Obrador en algunos momentos. O sea, ¿te acuerdas cuando Lozano invitaba a no votar? ¿No? A no tener credencial de elector y hoy hasta la fecha, como un pésimo mexicano, Gilberto Lozano sigue diciendo yo no tengo credencial de elector y desconocen las instituciones como el otro loco, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender quién es Gilberto Lozano, de dónde viene y que parecería que en un momento Conacy se le acaba y que ya no tiene el empuje, que ya no tiene la fuerza y entonces Conacy lo transforma, se reinventa. O sea, digamos que el PRD ya no te da y haces morena, ¿no? Entonces, un movimiento y entonces ya no te da Conacy y haces un movimiento y se llama frena, ¿no? Y entonces te reinventas y empiezas a decir, fíjate, tú te metes a los documentos de frena y analizas lo que viene diciendo Gilberto y dice, yo no estoy ligado a ningún partido político, yo no estoy ligado a ningún grupo empresarial. ¿Y de dónde sale la lana para poner todas las carpas? ¿Y de dónde sale la lana para mantener un movimiento? De su pensión. Ah, de su pensión. Perdóname. No, y déjame te digo. Muy mal pensado. Y déjame te digo una cosa, ¿eh? Porque hay gente que obviamente que me ataca a mí directamente porque... O a lo mejor como con López. Pero hay aportaciones. No, pero ellos lo dicen, ¿eh? Las dos cosas, ellos dicen, es que este Gilberto Lozano aporta de su pensión y todos los que conformamos Frena aportamos al movimiento. Oye, pero ahí ya queda en duda, ¿no? ¿Qué tipo de aportaciones? Porque si ya estamos viendo que se aceptan, pues ahora sí que los moches como aportaciones del pueblo. Pero acuérdate que no, 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 los moches son una cosa muy fea porque cuando hacen papeles tras en un beat, en un tox, como cierto pajarito que dice pío, 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 este, son aportaciones lejísimas del movimiento del pueblo. ¿Qué tipo de aportaciones se hacen al movimiento? Carita, tú eres una persona muy mal pensada y estás casi señalando de una forma muy incorrecta a Gilberto Lozano, a quien no le mando un saludo, por cierto, me cae bastante gordo, y pues mira, yo no sé, hermano, o sea, yo creo, a ver, ya hablando fuera de cotorra como siempre, Gilberto es una persona que hasta cierto punto sí merece un respeto porque encabeza un movimiento ciudadano. Este también tendríamos que poner muy entrecomillado movimiento y muy entrecomillado ciudadano. Exacto. Defiende posturas que en algún momento fueron proempresa, entonces, ojo, todo Gilberto, todo el análisis de Gilberto, nos deja un sabor de boca agridulce. Y ese radicalismo, ¿no? También, ahora que mencionabas lo de la página. Ojo, ya le ha bajado, por ejemplo, ya no es el radical que cada que terminaba de hablar decía, ¡Viva Cristo Rey! ¿No? Ya dijo, ¡ay! Como que el señor de Morena ya trae muy identificada a la morenita y a los guadalupanos. Su estándar. Y entonces bajó el tema de ¡Viva Cristo Rey! ¿No? Pero fíjate, ahora que mencionabas lo que viene en la página de Frena, hay un punto que a mí me llama la atención y dice, por ejemplo, si tú eres de los que piensa que las elecciones de 2021 y las de 2024 son la solución, aquí no cabes. No cabes en Frena. O sea, así de radical la posición de Gilberto Lozano y de este movimiento de Frena ante las instituciones, ¿no? Lo que decías. O sea, tal cual está diciendo lo mismo, exactamente lo mismo que dijo Andrés Manuel López Obrador en el momento cuando aquel de al diablo las instituciones. Es exactamente lo mismo. Lo hemos venido diciendo. Sí está mandando al diablo las instituciones. Sí, claro, por supuesto. Pero por supuesto, igual que el loco de enfrente. Igual que el loco de enfrente ahora que ocupa el Zócalo, ¿no? Pero, ojo, esto no es un tema nuevo. O sea, es que quien nos haya dicho, ay, ustedes le están pegando a Gilberto y desestiman a Frena y son unos malos mexicanos o no eres mexicano verdadero o vaya. Eres un traidor a la patria. No es cierto. A ver, esto lo venimos comentando de Gilberto hace muchos, muchos años. Y quienes participamos de muchas organizaciones de la sociedad civil y de muchos esfuerzos coordinados para tratar de hacer un bloque sensato, estructurado y con un rumbo claro hacia el 21 y, por supuesto, al 24. Apegado a la ley. Pero, ojo, más allá de la parte electoral, a la construcción de un país de instituciones, pues sabemos que no puedes salir con una payasada de estas de al diablo a las instituciones bajo cualquier concepto. Y eso lo hace López, lo hace Gilberto y lo hacen cualquier persona que está en un punto radical. Algo que yo considero aquí, perdóname que te interrumpa, sí hay que tener, pues, en claro que hay mucha gente que se sumó al movimiento de Frena. Yo les quiero preguntar a todos ustedes que nos ven y a ustedes. Todos tenemos una tía, una prima, una mamá, lo que sea, que a cada rato está mandando a los grupos de WhatsApp cosas de Frena. Entonces, a mí lo que me da coraje o me daría mucho coraje en su momento sería que, como Morena, jueguen con la esperanza de las personas, jueguen con este deseo de superación económicamente, desarrollo, y en todos los temas en los que se puede superar uno como país. Es que lo está haciendo. O sea, no es capaz de que jueguen con la esperanza de la gente. Y te digo, pero digo una cosa, capital. Y sumarlos a un caballito de roya. Veo una cosa aún más grave. Así como había una línea simplista de discurso con López, donde prácticamente se bajaban líneas de argumentación, si así se pudieran decir, discursivas, para que cualquier persona lo replicara a cual oro. Gilberto está haciendo lo mismo. Y entonces hoy escuchas a una persona convencida del tema de Frena con una línea del oro, repitiéndote las mismas cosas sin sentido. Ya prácticamente no lo quisiera decir así, pero como con una línea de adoctrinamiento que preocupa aún más. Porque entonces tienes dos polos radicalizados. Y entonces caemos en lo que siempre hemos venido diciendo. Gilberto polariza exactamente igual o peor que López Obrador. Y eso es más peligroso todavía en un momento en el que México vive un momento casi de caldo de cultivo y con violencia en el norte. Por ejemplo, un EZLN que se ha ido robusteciendo en lugar de apagarse el tema zapatista en el sur del país. O sea, vemos la violencia en Guerrero, vemos la violencia en Veracruz. Vaya, hay violencia en varios estados del centro que ya por lo cotidiano ya ni siquiera hace ruido. Y entonces, viendo un país tan polarizado, Gilberto, lejos de llamar a la unidad, polariza todavía más el discurso que ya ha venido atizando el presidente durante al menos 12, 15 años. Claro, y la primera decepción de lo que decías, la primera decepción sin duda se viene ahora a finales de noviembre que están exigiendo la renuncia de Andrés Manuel López Obrador que evidentemente no va a suceder. No va a pasar. Y entonces toda esa gente que está enfocando toda su esperanza, lo que decías, en este movimiento, ¿qué va a pasar el momento en que se den cuenta que no es posible la renuncia de este señor? Y entonces se van a decepcionar y para cuando vengan las elecciones de 2021, que son importantísimas, haciéndole caso a este loquito también, van a decir, no, pues no voto. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita todos los partidos políticos tienen que sumar a los ciudadanos, tienen que voltear a ver a los ciudadanos que tienen ese espíritu de liderazgo y que conocen realmente las necesidades de la región, del distrito, del municipio. Porque ahorita, por ejemplo, lo que decíamos de la línea discursiva de Frena, es muy similar a la línea discursiva de López Obrador. Y los errores que tiene López Obrador, que no tiene ni pies ni cabeza, también los tiene Frena. Claro. Entonces, sí es un tema que a mí me preocupa muchísimo, o sea, por lo mismo que decimos, por la esperanza, porque la gente va a estar más desilusionada. A mí lo que más me asusta no es que voten por el PRI o que voten por algún otro partido. A mí lo que más me asusta es que la gente no vote. No vote. O sea, la gente piensa que al votar nos castiga al sector político, a la clase política. Y realmente no. Jóvenes, chavos, ustedes que me están viendo, que nos están viendo aquí, yo les quiero decir que el futuro de ustedes, de nosotros, es el que está en juego. Nuestros papás, nuestros abuelitos, toda nuestra generación arriba ya vivió, ya tomó sus decisiones y ya pagaron sus consecuencias. Ahora nos va a tocar a nosotros, los jóvenes, que somos un tercio del electorado, pagar por las consecuencias de lo que nosotros hagamos o no. Y si no votamos, la que la pagamos somos nosotros. Y viene Coahuila, viene Coahuila e Hidalgo 18 de octubre, importantísimo que voten. Nos están exigiendo un corte, pero ¿qué te parece si regresamos? Y creo que se nos quedan dos temas en el tintero que son dignos de análisis del tema de Frena. Primero, que sí reprobamos que López Obrador haya hecho esta contención, aun cuando tenemos que analizar una cosa, si esto fue una acción medida para darle mayor foco, cuando López Obrador generalmente no hace eso y tiene cierto colmillo después de haber sido el titular del Ejecutivo en la capital del país, sabe que eso lo iba a hacer. Entonces, ¿qué te parece si lo analizamos después del corte? Regresamos. Para ti que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Aztele.tv Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto, nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de un millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Aztele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos en Aztele.tv ¡Nos movemos por ti! ¡Suscríbete! 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 Te recordamos que Aztele TV sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.aztele.tv. ¡Es gratis! ¡Es gratis! En general, Afrena, no podemos dejar de lado que evidentemente tenemos nuestra solidaridad con la gente que genuinamente, que legítimamente se está manifestando y estamos en contra de la represión por parte del gobierno y que limite, digamos, de alguna forma la libre expresión y las garantías individuales. Así que, esta gente, toda nuestra solidaridad con ellos y bueno, decías, nos quedamos en el bloque anterior, tú decías... Sí, es que a mí, mira, a mí esto me huele muy, así, mi primer olfato es que algo está muy raro aquí. Mira, quienes estamos acostumbrados a vivir de cerca, de alguna u otra forma, las manifestaciones, la acción social, todo este tipo de causes cívicos, pues sabemos que, a ver, no hay forma de controlar. Cuando tienes a un contingente de 20 mil, de 30 mil personas caminando en columna por reforma para llegar al Zócalo, sea una marcha pacífica o de cualquier naturaleza, no falta el malandro que aprovecha el momento para darle un cristalazo al Oxxo. O sea, vaya, no puedes controlar una serie de circunstancias y aquí salen la perrera del gobierno, salen los granaderos. ¿Qué se supone ya no había? Y es un montaje, parecería un montaje, no digo que lo sea, porque seguramente hubo mucha gente de frena. Solo es que eres mal pensado. Hay mucha gente de frena y eso lo vamos a defender y eso lo voy a insistir, que está ahí de manera bien intencionada, por convicción. Legítimamente. Un cambio, o sea, pero bueno. Por eso da coraje que jueguen con su esperanza. Como jugó el otro. Pero entonces, de repente, ves a señoras con el altavoz, ojo, con altavoz. O sea, otro tema montado y preparado. Este, en las calles de reforma, aledaña esa reforma diciendo, por favor, necesitamos voluntarios para que se queden en las casas de campaña. O sea, necesitas pobres profesionales que necesiten una casita para albergarse esa noche. Se solicita. O sea, necesito extras para la obra. Dejemos hablar a Carlita. Es que volvemos a lo mismo. Son tantos los errores y es tanto el discurso planeado que realmente están haciendo de la oposición una sátira. Y es muy triste porque hay gente que sí va con todo el corazón a apoyar este movimiento. Pero entonces tengo una pausa, Carlita. ¿Es un error o es algo perfectamente pensado para dar la nota? Yo creo que este tema es el típico, pégame en donde yo quiero que me pegues. Entonces, disidencia controlada. O sea, Gilberto, pudiéramos olfatear a distancia o al menos generar una línea de observación o de investigación para quien así lo decida tomar. Que Gilberto sí puede ser verdaderamente una disidencia controlada. Porque todo lo que ha hecho de alguna u otra forma siempre termina robusteciendo a López. Beneficial. Yo no le quiero destinar ni 10 segundos más de mi saliva a Gilberto. Yo solamente quiero decir una cosita más. A todos los que nos están viendo, no dejen de votar. No importa el discurso que les están dando, ustedes voten. Porque la única persona que le beneficia que no vote es al gobierno. Y por cierto, robusteciendo lo que dice Carlita, sabemos, nos han llegado correos, nos han llegado mensajes por WhatsApp en las redes sociales diciendo que los servidores de la nación en Coahuila están tratando de desincentivar el voto o de amedrentar a la población para que no salga y vote desde pretextos tontos como te vas a enfermar. O sea, claro, salgan con cubrebocas y todo, con las medidas de protección. Pero no dejen que alguien los amedrente o que desincentive su capacidad o su toma o su voluntad de actuar en las elecciones tanto en Coahuila como en Hidalgo. Bueno, pues creo que ya le dimos demasiado tiempo a este tema y tenemos que pasar al siguiente. Otro tema que trascendió esta semana. Ah, ¿te acuerdas que nuestro programa ya se iba a hacer de shows? Bueno, tenemos un papelón, el papelón internacional. O sea, si no era suficiente con lo que había hecho ya aquí el ganso macuspano, resulta que se presenta ante la asamblea de la ONU a decir una sarta de barbaridades como que ya rifamos el avión, pero sigue a la venta. Se nos rebotaron los cheques. Se rebotaron los cheques que Benito Mussolini se llama así por Benito Juárez y una serie de barbaridades que, bueno, ah, obvio también, ¿no? Con ese porte que le caracteriza al inútil este, con la camisa toda de un lado y la corbata chueca, que digamos, ok, es lo de menos. Pero todo lo que dijo, todo lo que expresó a nivel internacional, que yo me imagino, o sea, no me puedo imaginar a la gente que lo estaba viendo, así como, ¿de qué está hablando este? Yo creo que llegó bien, o sea, yo creo que era como la pausa cómico-musical de cualquier evento tenso, porque a ver, el presidente de China estaba hablando del tema que el planeta quería hablar, a ver, quería escuchar. Estaba diciendo que se va a comprometer ya con el protocolo de Kioto y con los acuerdos de Francia. Estados Unidos sale y dice que la culpa de la pandemia la tienen los chinos. Rusia dice, yo soy bondadoso y le voy a dar la vacuna a todo el planeta. Y entonces esperábamos la aportación del país, del ombligo del mundo. Y dijo, este, ante el pleno de una organización que nace para que no vuelva a haber un Mussolini o un Hitler, dice, qué bonito Mussolini se llama así, en honor a Benito Juárez. Es que, ¿sabes qué? Ya cuando tocas el tema, por ejemplo, que lo tenemos en el programa, de el oso que hizo ante la ONU, ya cuando mencionas el tema de que el presidente hizo un oso, ya no nos sorprende. O sea, es tan común que dices, híjole, otra vez. Yo creo que aquí el oso mayor, y ojalá alguien le haga llegar este pedacito del video, es alguien a quien yo le tengo cierto respeto dentro del gabinete, que es a Marcelo Ebrard. O sea, digamos lo que digamos del resto de incompetentes que existen en el gabinete, Marcelo es lo más decente que existe, junto con, tal vez, con lo complejo que puede ser la situación de Esteban Moctezuma, tal vez, ¿no? Pero, digamos, son dos, o sea, de todo el gabinete, hay dos o tres figuras rescatables. O sea, de verdad, Marcelo no le dijo, a ver, señor presidente, pues fíjate que en el concierto de las naciones, los temas relevantes son... No, no, ven y habla de la rifa del avión, de la transformación, de cómo estás haciendo la renovación moral de la ciudadanía, que ya nos roba, por supuesto que no, porque vamos y regañamos al chapo con su mamá. O sea, ¿qué papel nos está haciendo quedar a los ojos del mundo? Es un ridículo mundial, o sea... Y a ver, o sea, imagínate un Juan Ramón de la Fuente, o sea, México, o sea, pudo haber hablado de tantas cosas, volvemos a usar un escaño, un asiento en el Consejo de Seguridad, aunque sea de forma temporal del Consejo de Naciones Unidas, el tema de seguridad. O sea, pudo haber ocupado tantos temas relevantes, el tema de la recuperación económica después del COVID, etc. Y va y habla de cómo le vio la cara a los mexicanos con el tema de la rifa del avión. O sea, además fue a burlarse de la ingenuidad del pueblo bueno con temas tan ridículos como el de la rifa. Claro. Y además expone esta situación de que se está combatiendo la corrupción y bueno, eso nos va a dar para el siguiente bloque el tema que viene. Regresamos, amigos. Para ti que tienes una empresa o un negocio, lo que necesitas es Aztele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de un millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Aztele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Aztele.tv nos movemos por ti. ¡Gracias! Gracias. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Aztele.tv Aztele.tv Hoy más que nunca, quedarnos en casa es la forma más Sana de ayudarnos Aprovechar este tiempo para estar Con las personas que nos hacen sonreír Y ser felices Tu familia Juntos saldremos adelante, cuídalos y cuida de ti Unidos desde casa Unidos desde casa Unidos desde casa Unidos desde casa Aztele.tv Aztele.tv Te recordamos que Aztele.tv sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche Visita www.aztele.tv ¡Es gratis! Aztele.tv Amigos, estamos de vuelta aquí en La Disidencia Y bueno, el último bloque que tenemos y nos quedamos con lo del tema del show del oso internacional que hizo el ganso macuspano Algo más que quieras agregar al respecto, Octavio No, no, la verdad es que yo nada más quiero decir a nombre de a quienes nos vean en otros países Una sincera disculpa por haberles quitado esos minutos de su vida con esas estupideces que dijo el presidente Y lamento mucho el papelón que también pues se tienen que comer Marcelo y Juan Ramón de la Fuente en los órganos internacionales Este, ojalá el presidente los escuchara más a ustedes y dejara decir este, pues su verborrea de costumbre, ¿no? ¿Imagínate tener que defenderlo? ¿Cómo lo defienden? No, lo peor es que sí lo defienden No, pues porque no les queda de otra O sea, ¿con qué argumentos? Y tú pensando, híjole, no, pues de ni modo, voy a tener que decir esto Pero, qué vergüenza Lamentable Bien, por eso yo le digo el remedio de presidente Y la última de las cosas que sucedió en el gabinete del demente cabecita de pañal ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntanos Resulta que Jaime Cárdenas, que duró unos meses al frente del instituto para devolverle al pueblo lo robado Renuncia, y en su carta de renuncia dice que se va porque hay corrupción dentro de este instituto Desvalijaron joyas, se dieron algunos elementos, algunas cosas que habían incautado a amigos, a empresas conocidas De gente dentro de los funcionarios Y bueno, una serie de cosas, desvío de recursos obviamente Y una serie de factores que él de primera mano se lo hace saber a la gente de dentro del gobierno Y lejos de que se tomen cartas en el asunto Resulta que salen a justificar Andrés Manuel López Obrador sale a justificar esta situación, esta renuncia Y dice que se fue porque no quiso entrarle Así con esas palabras lo dijo, porque no quiso entrarle Entonces ahora hay que crear el instituto para devolverle lo robado al instituto Para devolverle al pueblo lo robado Lo robado O sea, vamos a ser el instituto de supervisión del instituto de Robin Hood ¿No? Del instituto de Chucho el Roto Porque bueno, pues recuerden que Y además con mucho respeto a Robin Hood Porque Robin Hood le robaba al recaudador Para regresarse Ah bueno, a lo mejor es Robin Hood el que está dentro de lo que era el SAE A lo mejor es Robin Hood el que está dentro del instituto de Chucho el Roto Para regresarle de forma directa al pueblo lo robado Acuérdense que cuando le robas al gobierno no es robo, se llama reintegro ¿Cómo ves Carlita esta situación? Pues mira, lamentablemente no es la primera persona cercana a López Obrador Que le renuncia por temas de corrupción Entonces si tú me preguntas a mí si me sorprende, no López Obrador ha manejado esta línea discursiva De vamos a terminar con la corrupción y se van a ir los corruptos Y ustedes deciden si quieren que regrese la corrupción A ver, no se engañen Lo único que hay dentro de este mandato de López Obrador es más corrupción La cosa verdaderamente preocupante es que se está normalizando la corrupción en el círculo cercano de López Obrador Eso es lo que verdaderamente preocupa Porque antes había un corrupto, lo enjuiciaban, lo encarcelaban y ya Bueno Ahorita si alguien cercano a López Obrador comete actos de corrupción O de recibir estas aportaciones ciudadanas involuntarias Se normaliza Y la gente no lo ve mal No, lo justifica, lo justifica Eso es lo verdaderamente preocupante Porque lejos de las mutilaciones a las joyas y todo esto La mutilación que le están haciendo al país En temas de los organismos autónomos De la democracia, de la representatividad Es terrible Es terrible Y el hecho de que López Obrador salga a decir Que no tuvo, Jaime, los pantalones para seguir en esa lucha Híjole Que no le quiso entrar Yo creo que el que no tiene los pantalones para reconocer Que este gobierno no va por donde debe de ir Y que lejos de estar construyendo un mejor México Lo está destruyendo Es López Obrador A ver, yo le voy a dar Y insisto, siempre tengo que acotar que sí hablo en serio Yo le voy a reconocer a López Obrador Una parte del diagnóstico Y la parte del diagnóstico que es real Es que la corrupción echó raíz De una forma brutal en este país O sea, él no la va a poder Erradicar O sea, van a pasar generaciones Y generaciones Donde tenemos que inyectar el chip En la materia educativa Totalmente De que la corrupción sí es un mal que carcome Y que por más que él quiera decir Que porque él no roba Su ejemplo permea Y su manto protector Niño, niño Alcanza a todos Este Lo de las escaleras de arriba para abajo Claro, claro Bueno, ojo ¿Qué no lo has visto? ¿No has visto cómo la serpiente se muerde? Y entonces ya van sobre las veintitantas casas de Barlet O las de Ackerman A ver, vaya López no ha dado ejemplo como debiera Ha buscado chivos expiatorios Ha buscado ya ni siquiera ejemplos como los de Paquita La del barrio, ¿no? O sea, porque el propio titular Sale una nota hace unos días Que el titular de la UIF Pues trae un Ferrari Un Lamborghini Que sale justamente De las bodegas De las bodegas de Chucho el Roto Del INDEP A ver, dime ¿En cuántos años? ¿En treinta años? ¿Cuándo habías escuchado una nota? Sobre el tema del SAE Firmaron la salida del Lamborghini Nada más no lo han devuelto No van a pensar mal No, están en observación Lo mandaron Es que lo llevarán al taller Le llevarán al servicio Le llevarán al servicio Le probaron la batería Un poquito Es que eres muy mal pensado Como siempre A ver, ¿cuánto le dura la gasolina? El tanque Sí, sí, sí Pruebas de rendimiento No, pero a ver, ojo Yo llegué a estar en algún momento En alguna de las bodegas del SAE A ver, había pinturas De altísimo valor Echa, pudriéndose Pudriéndose en las bodegas A ver, el SAE lo que menos quiere Es tener bajo resguardo Una gran cantidad de bienes Bienes buenos Bienes mal habidos Y bienes de todo tipo A ver, te doy un ejemplo El SAE resguarda Por ejemplo Las estaciones Algunas de las estaciones De lo que era Ferrocarriles nacionales Algunos amigos rotarios Han querido hacer proyectos Por ejemplo Para hacer escuelas En donde eran las antiguas Estaciones Enfrente Te das cuenta Que hay escuelas montadas Con láminas Cuando podrían estar Ahí enfrente Y lo último Que quiere el SAE Es seguir teniendo Bajo resguardo Algo que no puede tutelar A ver Como no puede tutelar Joyas que se roban Como no puede tutelar Autos que tienen que salir A servicio Y a mantenimiento Etcétera No, entonces A ver Esta Este es un ejemplo Último Y final Al menos En esta semana En lo que va De lo que nos toca vivir De que todo lo que toca La 4T Todo lo que toca Lo hace pedazos Me encantó una frase Que anda circulando Por ahí Que ladrón Que roba ladrón Tiene Espacio en la cuarta Tiene espacio En la cuarta transformación Oye, pero lo que es bien importante Que la gente sepa Es que la corrupción No solamente son Por ejemplo Actos de moches mordidas Y todo esto Si tú me preguntas a mí Para mí El hecho de aceptar un puesto Para el que no estás calificado O preparado También es un acto De corrupción Claro Y pues en la 4T Queda más que claro Tenemos personas Que estudiaron Nada que ver Temas que no tienen Absolutamente nada que ver Por ejemplo Con los sistemas de salud Pero los están dirigiendo Claro Eso también es corrupción Carlita Carlita nos va a acompañar Este Igual que Magritte Al menos una vez al mes Una vez al mes Sí, sí, sí Muchas gracias Yo encantada Bueno, pues Desafortunadamente Se ha acabado el tiempo En esta ocasión Se va rapidísimo, amigos Muchas gracias Por acompañarnos Una semana más Me despido Carlita Un gustazo Tenerte aquí Y como ya dijo Octavio Esperamos que nos estés Acompañando De manera constante Yo encantada Un gusto haber platicado Con ustedes De todos estos temas Calientes y relevantes En el país Y sobre todo Que la gente Que nos está acompañando Puedan tener una opinión O una perspectiva diferente Para que ellos Se formen su propia opinión Muchas gracias Público oculto Público conocedor Un desaforado Abrazo A todos ustedes Muchas gracias Amigos Nos vemos la próxima semana Excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! Haztele.tv 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 Haztele.tv